En el gran tapiz de la mitología y el folclore, el enigma de Lilith es un hilo que se ha tejido con una mezcla de realidad y ficción, certeza y conjetura. Sus raíces, según la comunidad académica, están rodeadas de misterio, con teorías que sugieren su nacimiento en el rico suelo de la mitología mesopotámica o sumeria. Los rumores de su existencia resuenan en los cuentos de las Lilin, los demonios femeninos nocturnos, o quizá las leyendas de las Lilú, las vampiresas de la tradición sumeria. Lilith, figura de intriga y contención, proyecta una larga sombra sobre el folclore judío. Aunque su nombre aparece en algunos textos midrashicos, el relato del Génesis de la Torá guarda silencio sobre su existencia. Este silencio ha suscitado multitud de debates entre eruditos, feministas e intelectuales judíos, convirtiendo su simbolismo e historia en un campo de batalla de interpretaciones. Entre las muchas historias que se han tejido en torno a Lilith, una parece ser la que más resuena. La describe como la primera esposa de Adán, un papel que la sitúa en el corazón mismo de la creación humana. Sin embargo, este relato, como muchos otros, es objeto de intensos debates y especulaciones. Entonces, ¿quién era Lilith en realidad? ¿Un demonio de la noche, una vampireza o la primera mujer que compartió la vida con Adán? Las respuestas siguen siendo tan elusivas como la propia figura. Ocultan los pliegues de la historia y la mitología. Mientras seguimos explorando estos antiguos misterios, lo hacemos con una buena dosis de escepticismo, siempre cuestionando las creencias dominantes y deseosos de descubrir teorías alternativas. La existencia de Lilith fuera del folclore judío Las raíces del malévolo personaje de Lilith se remontan a la antigua ciudad de Babilonia. Aquí, en la cuna de la civilización, se la temía como una entidad espectral con cabeza de águila. Una aparición aterradora que hacía daño a los niños pequeños y a las mujeres embarazadas. Para ahuyentar su maligna influencia, los babilonios recurrían a amuletos protectores y potentes conjuros. Pero el viaje de Lilith no terminó en Babilonia. Su leyenda viajó por todas partes, encontrando nuevos hogares y nuevas interpretaciones entre los antiguos hititas, egipcios, israelitas y griegos. Cada cultura añadió su propia capa al mito de Lilith, dando forma y remodelando su imagen a lo largo de los siglos. La mitología mesopotámica y sumeria de Lilith. En pleno tercer milenio a.C., la enigmática figura de Lilith, conocida por los sumerios como Lilithu, empezó a tomar forma. Su personaje surgió en medio de un panteón de espíritus y demonios, entidades intrínsecamente ligadas a las fuerzas tempestuosas de los vientos y las tormentas. A medida que avanzamos en el tiempo, hacia el 700 a.C., algunos mitólogos sugieren una transformación en su nomenclatura, con el nombre de Lilith en primer plano. Los babilonios, al igual que sus predecesores sumerios, asociaban a Lilith con una serie de espíritus malévolos y entidades demoníacas. Sin embargo, también la percibían como una figura compleja, que encarnaba aspectos tanto benévolos como malévolos, simbolizados a través de las siempre cambiantes fases de la luna. En la mitología mesopotámica, la presencia de Lilith se remonta al alter ego demoníaco de Inanna, una deidad importante en la antigua sociedad sumeria. Conocida como Lilith o Lilithu, en torno al siglo VI a.C., esta entidad contrastaba con Inanna, la patrona de la reproducción y el sexo, que dominaba la sexualidad femenina. Los estudiosos proponen que los demonios Lilith, Ardat Lili e Irdukug eran los reflejos oscuros de las funciones de Inanna. Es a partir de estos textos antiguos que nuestra comprensión moderna de Lilith como un sucubo peligroso ha evolucionado. En la mitología mesopotámica, Lilith era representada a menudo como un demonio nocturno femenino, una escalofriante encarnación de la muerte, la enfermedad y la pestilencia que simbolizaba el viento. El agua le servía de conducto, de puerta de entrada a su reino. En la mitología hebrea, la naturaleza demoníaca de Lilith ya estaba bien establecida, con referencias en el Midrash y el Talmud. Su presencia bíblica se limita a una única mención del profeta Isaías, donde se la describe como un demonio del desierto. Sin embargo, en las tradiciones judías de la Edad Media, adquiere un papel más destacado como primera esposa de Adán en el Jardín del Edén, un papel lleno de espanto y terror. Lilith como primera esposa de Adán en el Edén La intrigante figura de Lilith no hace su entrada en el relato original de la creación hasta el alfabeto de Ben-Zirah, un texto que data de alrededor del 800 al 900 d.C. A pesar de que su nombre aparece cuatro veces en el Talmud babilónico, en este texto medieval, Ben-Zirah presenta a Lilith como la primera esposa de Adán y relata en profundidad su existencia. Si nos adentramos en la historia de la creación, parece que hay dos relatos distintos sobre cómo surgieron el primer hombre y la primera mujer. En Génesis 1, se afirma que Dios creó al hombre y a la mujer simultáneamente, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1.27. Sin embargo, Génesis 2 cuenta una historia diferente. Transformar a Adán del polvo de la tierra. Dios tomó una de las costillas de Adán para crear a Eva. Génesis 2.21.22. El alfabeto de Ben-Zirah, basándose en estas escrituras, postula que Lilith fue la primera esposa de Adán. Sin embargo, su relación distaba mucho de ser armoniosa. Ambos deseaban el dominio, sobre todo en sus relaciones íntimas, lo que provocaba frecuentes conflictos. Finalmente, sus desacuerdos llegaron a un punto de ruptura, y Lilith decidió abandonar a Adán. Invocando el nombre de Dios, huyó, dejando a Adán solo en el jardín del Edén. Cuando Lilith se negó a regresar voluntariamente y tras la súplica de Adán a Dios sobre su esposa fallecida, Dios envió a tres ángeles, Senoy, San Senoy y Samangelov, para encontrarla. Se les ordenó que la trajeran de vuelta por la fuerza si era necesario. Sin embargo, cuando la encontraron en el Mar Rojo, no pudieron convencerla de que regresara. Al final, se llegó a un peculiar acuerdo. Lilith prometió no dañar a los recién nacidos si se les protegía con un amuleto con los nombres de los tres ángeles. Reina del infierno Tras la rebelión angélica y la decisiva separación de Lilith del cielo y de la humanidad, encontró consuelo en los brazos de Samael, ahora conocido como Satán. Su unión, consumada en el aislamiento de una cueva, dio lugar al nacimiento de la primera generación de progenie demoníaca, los Lilim. En represalia, Dios arrojó a Satán al abismo, donde su forma física fue encadenada, mientras su verdadera esencia vagaba por la periferia del noveno círculo. En consonancia con su anterior advertencia, los tres ángeles impusieron un cruel castigo a Lilith, masacrando a su descendencia. Con Satán encarcelado, Lilith se volvió hacia Asmodeus, engendrando más hijos demoníacos y sembrando semillas de caos allá donde iba. Asmodeus se convirtió en el consorte de Lilith, y su unión dio lugar a los Asmodai, una segunda oleada de la Horda Lilim. Bajo la severa y a menudo despiadada dirección de Lilith, estos vástagos fueron criados y entrenados para las batallas venideras. La influencia y el poder de Lilith crecieron exponencialmente cuando ascendió a la posición de primera y quizás única reina demonio y emperatriz del infierno, a través de su matrimonio con Lucifer, que se había declarado emperador del infierno. Esta alianza dio sus frutos en la forma de Mundus, el posible sucesor al trono infernal. Además de sus otras responsabilidades, Lilith crió a Mundus, preparándolo para convertirse en un gobernante formidable y colmándolo de afecto, a pesar de que Lucifer no sentía especial cariño por su hijo. Madre de monstruos Tras su expulsión tanto del Jardín del Edén como del cielo, Lilith se aventuró en la tierra primigenia, encontrándose con sus innumerables criaturas ancestrales. Inspirada por la creación de los demonios que ahora habitan el infierno, decidió crear sus propios monstruos terrestres. Algunos textos incluso la consideran la progenitora de todos los vampiros o bestias y le otorgan los títulos de primer vampiro y madre de monstruos. Esta reputación se debe en gran parte a su creación de los Turok Han, considerados los vampiros inaugurales en la tradición histórica. Los Turok Han sembraron el caos en la tierra prehistórica, y su reino de terror quedó inmortalizado en la antigua cerámica mesopotámica. En un acto de venganza contra el cielo, Lilith también desencadenó una oleada de miedo dirigida contra las mujeres que estaban dando a luz, los recién nacidos, especialmente los varones, y los hombres solitarios. Esto provocó una amarga rivalidad con Laila, el arcángel de la noche y guardián de los niños. Otra versión de la historia, narrada en el Midrash Abqir, sugiere que tras el asesinato de Caín, que introdujo la muerte en el mundo, Adán se distanció de Eva y ayunó durante 130 años. Al ver a Adán, Lilith se apoderó de él, utilizando su propio pecado en su contra, y le dio a luz numerosos espíritus demoníacos conocidos por atormentar a la humanidad. Esta narración se asoció más tarde con Nama, una hermana de Lilith que dio a luz a los Nashim, entidades que ayudaron a su madre a seducir a los vigilantes. En consecuencia, Lilith pasó a simbolizar la lujuria que descarría a los hombres, y fue representada como una bruja asesina de niños que estrangulaba a los recién nacidos indefensos. La colorida y ampliamente interpretada imagen de Lilith no deja de ocupar hoy a millones de personas en todo el mundo. Hoy se la acepta, incluso como símbolo de organizaciones feministas. En otros, sigue inspirando miedo y terror. Sin duda, debemos buscar los mensajes ocultos tras esta imagen tan compleja que puede examinarse desde innumerables perspectivas. Cuéntanos en la sección de comentarios tu opinión sobre el tema. ¿Te gustaría que siguiéramos examinando la compleja imagen de Lilith desde otras perspectivas? Haznos llegar tus sugerencias de temas en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.